Al otro lado de nuestro cable, Alicia. Hola. Ahora sí, ahora sí, Alicia, ahora sí. Bien, me hagas mal. Tenía yo un come-come, nunca mejor dicho, tratándose de ti, porque digo, no voy a poder hablar yo con Alicia y se lo está comentando aquí a Carlos, que es un campeón, digo, por lo menos que escuche las cosas ríes que hay que comer para estar en forma. Lo estaba escuchando, estaba escuchando la entrevista y es verdad que es un campeón. Enhorabuena. Creo que no te escucha. Te dice Alicia que enhorabuena, que eres un campeón, tela. Tela. Bueno, me proponías hoy dos temas en uno. Lo importante que es ponerse a cocinar, ¿no? Y a la vez cómo adaptar esas cocinas tradicionales, esas comidas tradicionales, cómo adaptarlos a los tiempos de hoy y sobre todo a los hábitos saludables. Sí. Es verdad que hablamos mucho de qué hay que comer, tenemos mucho interés por qué es saludable y qué no es saludable, pero si nos paramos a pensar, hoy en día comemos peor que hace unos años. Y eso, en parte, está muy ligado a la falta de cocinar, ¿no? O sea, por las prisas, por el poco tiempo, por el estilo de vida que ha cambiado. Nos lleva siempre a intentar, pues, tirar de alimentos que ya están precocinados, de comida rápida, de... y pasamos poco por nuestra cocina. Entonces, bueno, hoy quería dar algunos consejos, hacer algunas reflexiones de la importancia que tiene realmente cocinar. y que sí se puede tomar la cocina tradicional de toda la vida, ¿no? Lo único que hay que adaptarla un poco al estilo de vida de ahora, ¿no? La importancia de cocinar, ¿por qué es importante cocinar? Pues mira, lo primero, en una casa en la que se cocina, al final se elige qué ingredientes queremos tomar, cómo es nuestro plato, cómo queremos tomarlo, ¿no? No cocinan por nosotros, usando los ingredientes que otras personas decían, ¿no? Somos nosotros los que podemos, pues, diseñar nuestro plato. Yo siempre digo que una cocina es la mezcla perfecta entre un estudio de arte y un laboratorio, porque al final en una cocina estamos creando los aromas, los sabores, las especias, ¿no? Entonces, como crear una obra de arte y a la vez estamos haciendo como una pócima perfecta con todos los ingredientes que necesitamos para cuidar nuestra salud. Entonces, bueno, transmitir esto también a los niños, ¿no? Nos lleva a aportar educación a ellos y a la larga pues estaremos criando niños sanos y con herramientas saludables para cuando sean adultos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante el tema de la cocina. Sí, y además, cuando nos colgamos los delantales y nos ponemos con los niños a jugar en la cocina, a cocinar y ellos se ponen y se ponen periós de harina y demás, eso les encanta, a ellos les divierte, pero es que además lo que cocinan al final, oye, le dan otro valor diferente al valor que le dan a un plato que le ponen en la mesa, si lo han cocinado ellos. Sí, ¿y sabes por qué? Porque al final le estamos ofreciendo autonomía, le estamos ofreciendo seguridad, ellos mismos están investigando, probando, tocando, oliendo, están usando todos sus sentidos para poder crear. Al final, es una forma de hacer manualidades, ¿no? que a la mayoría de los niños les encanta, pero con algo que luego van a poder saborear, ¿no? A través del sentido del gusto. A mí me gusta mucho jugar con los niños a través de los sentidos, ¿no? Cuando estamos en la cocina. Y es verdad que a veces, bueno, no tenemos tiempo de pararnos, pero bueno, no tenemos por qué hacerlo todos los días, pero sí de vez en cuando pararnos un poco a tener un poco de tiempo para poder educarlos a nivel nutricional. Más que nada porque luego esos niños luego se hacen jóvenes, se van a estudiar fuera y no saben cocinar. Yo me encuentro muchas veces en consulta, ¿no? O amigos, familiares cercanos, ¿no? Que viven solos, han salido de casa, pero les falta esa herramienta que es el cocinar, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? O tiro de comida precocinada, comida procesada, ¿no? O el tupper de mamá, que el tupper de mamá está muy bien, o de papá, está muy bien, pero no lo está enseñando nada, seguimos igual, ¿no? Entonces, sí animaría a esos padres y a esas madres a que le enseñen a cocinar al niño. Y al final, los niños aprenden también que es importante cocinar si nos ven a nosotros hacer, ¿no? Así es. Bueno, vamos a lo de la comida tradicional. ¿Cómo adaptamos un plato de berza? ¿Cómo lo adaptamos a los tiempos de hoy? Pues, a ver, es muy sencillo. ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué las comidas tradicionales suelen ser más calóricas, con más grasas, con chorizo, morcilla, ¿no? Bien, es simplemente porque antes se trabajaba en el campo, la actividad física era más intensa. Ahora, podemos rescatar esos guisos, debemos, de hecho, seguir consumiéndolos, pero tenemos que ser muy conscientes que nuestro estilo de vida ha cambiado. Claro. Ahora mismo, trabajamos más en oficinas, sentados, aunque hagamos deporte, son momentos puntuales del día a los que le dedicamos a estar activos, ¿no? Entonces, debemos de adaptar todas estas comidas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos adaptar unas lentejas en vez de ponerle chorizo pues le podemos poner simplemente verduras? Si queremos ya ponerle chorizo porque nos gusta mucho, se lo podemos poner esporádicamente y al final tampoco pasaría nada. Un cocido, por ejemplo, también se puede consumir sin ningún problema y le podemos apartar toda esa pringada que la llamamos, ¿no? Y dejarlo también para momentos puntuales y esporádicos. Pero yo sí animo mucho a todas las personas, ¿no? A que sigamos consumiendo esos guisos tradicionales, siempre intentando rebajar un poco el aporte de grasa y el aporte calórico extra que antes se usaba por una razón, ¿no? De necesidad y ahora realmente no lo necesitamos. Entonces, sí es interesante hacer esa pequeña adaptación, pero por supuesto seguir consumiéndolo. Un plato muy típico de nuestra tierra, por ejemplo, son las migas, ¿no? Sí, sí. Llueve, comemos migas. ¿Y qué le pasa a la...? No todo el mundo piensa, sí, bueno, pero es que las migas son muy calóricas. Realmente las migas no dejan de ser un cereal, ¿no? Un plato de cereal y lo más importante es con lo que lo acompañemos, ¿no? Entonces, podemos acompañarlo con alimentos más grasos y más calóricos o podemos acompañarlo de un pescado, de algunas verduras, de algunas frutas, ¿no? Es cuestión de un poco de adaptar a la realidad que tenemos ahora. Claro. Genial. Yo de aquí invito a todo el mundo a que si quiere hacerte alguna consulta, quiere preguntarte o quiere ponerse en tus manos para que le ayudes en ese propósito de comer saludable, de conseguir y de adaptarse a los buenos hábitos, pues que entre en tu página web aliceacocsnutricion.es o que te escriba, ahí están todos los datos, o que te escriba un correo a info arroba aliciacocsnutricion.es o que te llame al teléfono 68891-5064. Hacedlo, no os vais a arrepentir, os lo garantizo. No, es verdad, es verdad. Y además, si vais de parte del programa, seguramente Alicia os va a dar un regalo. ¿O no? Seguro, seguro que tengo algún detalle. Tú di que sí, Alicia, tú di que sí. Sí, 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 sí. Alicia, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta dentro de 15 días. Sí, volveremos a vernos. Venga, hasta pronto. Adiós, cuídate. Salud. Hacemos un alto para unos anuncios, vamos a recoger todos los troféos, todas las medallas de Carlos, que están aquí todavía, Carlos, te voy a echar una mano, te voy a echar una mano, porque eso pesa. Y volvemos enseguida con más asuntos. Hasta ahora.